En la Escuela Secundaria Guadalupe Victoria del municipio de Neolingo, faltan seis maestros, lo que dificulta la atención para los alumnos, indicó el director de la institución, José Alberto Pozos González. Tiene 40 años la escuela y pues hay que trabajar muy fuerte porque hay que ir renovando mobiliario que se deteriora. Tenemos faltantes de maestros también y ahorita vamos a faltar. Son seis asignaturas las que no tienen maestro. Bueno, español, matemáticas, formación cívica y ética, dos maestros de historia, el de circuitos eléctricos. Cabe destacar que este plantel educativo atiende a 725 alumnos y son 18 grupos en el turno matutino, con una plantilla laboral de tan solo 56 profesores. De igual manera, indicó que la estructura del plantel necesita muchos apoyos, aunque ya están dentro del programa de Escuelas al 100, deberían de atenderse otras necesidades más prioritarias en los salones. La escuela ahorita la mayor urgencia es la necesidad de los maestros. Si hay una escuela donde le falten seis asignaturas por atender, diariamente tienes dos o tres maestros de grupos que no tienen clase. Entonces, pero pues trabajamos y si vas a la, si visitas la escuela, no hay alumnos fuera, así como que faltaran maestros. Están siendo atendidos, pero pues no es con el especialista que corresponde. Gracias.